Hola, vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Lo podemos resolver por cualquiera de los métodos, reducción, igualación, sustitución. La diferencia con respecto a otros es que a la hora de plantearme el sistema, vamos a tener que hacer una operatoria previa, utilizando en este caso el mínimo común múltiplo, para llegar a una ecuación que tenga X, Y y término independiente nada más. Pero nada, son solo un ejercicio básico de mínimos común múltiplo. En la primera ecuación que tenemos arriba, el mínimo entre 5, 3, este está partido por 1, 5, 3 y 1, el denominador común es 15, el mínimo común múltiplo es 15. Si el 15 lo dividimos entre 5, da 3, y multiplica a 2X más 3. Si el 15 lo dividimos entre 3, da 5, tenemos un menos aquí, menos 5 que va a multiplicar a 4Y. 15 dividido entre 1 es 15, que por menos 3, menos 45. Hacemos lo mismo en la ecuación que hay debajo. El mínimo entre 5, 3 y 3, vuelve a ser 15 como denominador común. 15 dividido entre 5 es 3, 3 por 2, 6, que va a multiplicar a X menos Y. 15 dividido entre 3 es 5, que multiplica al 1 que está en el numerador. 15 dividido entre 5 es 5, que por menos 7, que daría menos 35. Se van los denominadores. Y ahora tan solo me quedan resolver los paréntesis y agregar las X y las Y. 3 por 2X, 6X. 3 por 3, 9. Menos 5 por 4, menos 20Y. Igual a menos 45. 6X, 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 6 por menos 2Y, menos 12Y. 5 por 1 es 5. Menos 5, igual a menos 35. Con lo cual, el sistema que vamos a tener que resolver es la X en la primera ecuación. 6X, 6X, menos 20Y, igual, el 9 que está sumando pasa con el menos 45, como menos 9. Menos 45, menos 9, menos 54. 6X, menos 12Y, igual, el menos 5 que está restando pasa sumando, menos 35 más 5, menos 30. Y ahora es cuando comienzo a resolver, una vez hecha esta operatoria, con el mínimo común múltiplo, es cuando comienzo a resolver el sistema por cualquiera de los métodos que conocemos. Igualación, reducción, sustitución. Bien, el sistema está colocado perfecto para resolverlo por el método de reducción. Porque si las X, una de ellas, estuviera cambiado de signo, se podría ir. Con lo cual, lo único que vamos a hacer es cambiar de signo la primera ecuación. Donde está X, pongo menos 6X. Donde está menos 20Y, pongo más 20Y. Y donde está menos 54, pongo 54. Es una ecuación semejante a la primera. Lo único que la hemos cambiado de signo. Debajo tenemos 6X, menos 12Y, igual, menos 30. Y por el método de reducción, menos 6X, más 6X, se me van las X. 20Y, menos 12Y, 8Y, 54, menos 30, 24. Con lo cual, la Y, 24 partido, el 8 que está multiplicando, pasa dividiendo. La Y resulta ser 3. Bien, volvamos a practicar el método de reducción ahora mismo para eliminar las Y. Sería buscar números que al multiplicar arriba y abajo se me fueran las Y. O bien, lo más sencillo es, como ya tengo el valor de la Y, me voy a cualquiera de las ecuaciones y despejo la X. Aquí, por ejemplo, si vamos a la ecuación de abajo, la X es igual a menos 30 hasta el otro lado, menos 12Y pasa al otro lado como más 12. La Y vale 3, entre el 6 que está multiplicando la X pasa dividiendo. Esto queda 36, menos 30 es 6, partido por 6, la X es 1. Si queremos, podemos hacer la prueba en la ecuación inicial para comprobar si el resultado es correcto o bien en esta de aquí. Yo les recomiendo que la prueba siempre la hagan en el origen, porque pudiera ser que nos hubiéramos equivocado a lo largo del mínimo común múltiplo. Por lo cual, si queremos ver la prueba, sustituimos la X por 1 de Y por 3. 2 por 1 más 3 partido por 5, menos 4 por la Y es 3, partido por 3. ¿Cuánto queda esto? Debe quedarnos menos 3. 2 por 1, 2 y 3, 5. 5 entre 5, 1. Menos el 3 con el 3 se puede ir, 1 menos 4, queda menos 3, efectivamente nos queda el menos 3 que tenemos aquí. Y lo mismo hacemos con el lado abajo. 2 por X menos 2Y, la Y es 1, menos 2 por Y, que es 3, partido entre 5, menos 1 tercio. Hacemos la operatoria, 2 por 3 es 6, 1 menos 6 es menos 5, 2 por menos 5 es menos 10, entre 5 queda menos 2, menos 1 tercio, menos 2, menos 1 tercio, menos 6, menos 1, menos 7 tercios. Efectivamente, me está quedando menos 7 tercios que es lo que está al otro lado del igual. Sean felices.